12 con 7 minutos, vamos a hablar un poco ahora con Mariano López de este caso bastante particular y hay imágenes de circuito cerrado que demuestran esto que hasta ahora no se entiende de Mariano un choque que empezó aparentemente accidental pero se nota como con una intención de fondo, ¿cómo te va? Hola Violeta, bastante bien y según los familiares esto fue plenamente intencional pues la motocicleta avanza y va directamente contra este hombre que estaba caminando en medio de la calle y no solo eso sino que da la vuelta al motociclista, retoma y le vuelve a pasar encima a este señor, un señor de 66 años el motociclista fue identificado ya por los familiares, estos han realizado la denuncia ante la Policía Nacional sin embargo hasta ahora nadie hace nada para ayudarlos, incluso están viendo la forma de correr con los gastos que demanda la hospitalización de este señor pues deben de aplicarle por ejemplo o colocarle tornillos y no tienen el dinero y piden verdad al motociclista en cuestión para que se acerque a la familia y ver la manera de llegar a un acuerdo y por sobre todas las cosas asistir lo antes posible a este señor que quedó con una pierna rota, compartimos con ustedes, miren bien este circuito cerrado que muestra y tiene justamente el relato de uno de los vecinos sobre lo que acontecía en horas de la noche y ahí se va la moto, esa es la moto, una moto neta es ahí le choca se da la vuelta a la moto y vuelve a chocarle al señor se nota que fue a propósito, miren le vuelve a pisar y después se va otra, viene otra vez por donde vino y ahí se va la moto, esa es la moto una moto neta ocurrió en el barrio San José de Luque, la denuncia se realizó en la comisaría de Moracue y si bien suenan y son diferentes lugares hablamos de barrios vecinos ahora estamos nosotros en el asentamiento La Piedad donde se encuentra la familia de don Cecilio Verónica Espínola, ¿cómo está tu papá, Verón? Buenas tardes, y está él en cama vamos a decirle en cama porque no se puede movilizar no puede hacer nada y nosotros somos dos hermanos y mi hermano trabaja, yo soy la única mujer y yo lo que ando con mi papá ahora mismo estoy viendo, moviendo porque hice la denuncia en 28 el día del... que sucedió y después me tuve que ir otra vez ayer a ampliarme a mi denuncia porque no sabía cómo hacer más, ¿verdad? porque estoy un poco desesperada ¿Cómo que sabés lo que pasó ese día, Verón? Y ya ven en el video ya él que se ve que él perdido, ¿verdad? ahí en la esquina quiere todo saber ¿Qué estaba haciendo y dónde estaba yo? Él estaba en la casa de su primo bueno, él no se halló más ahí le dijo a su primo que le saque ahí en el medio del camino para que no se hallaba más bueno, le sacó el... el empiedrado le puso ahí ahí se nota que él no supo a dónde irse, ¿verdad? Porque él se va caminando medio en medio de la calle Sí y se está yendo y viene el otro sin qué, para qué le hace yo no sé por qué así hizo el muchacho no... le... directo a él y... ¿Una vez? Una vez después se dio la vuelta y le vino le pasó encima y ahí lo que le rompió la pierna porque... Pareciera que se da la vuelta como para ayudarle como para acercarse, ¿verdad? ¿O así que directo? Directo viene porque... porque vino luego de... uno le chocó le tiró luego y ahí yo me imagino que él si era a propósito iba a echar la moto y bajarse él y alzarle a mi papá y... sí, era sin querer pero no... no se ve pues así era a propósito y ahora yo le llevé la regional y acá me piden que él se tiene que operar le yesaron acá me piden tornillo y el tornillo está 3.800.000 cada uno y yo no sé cómo voy a hacer tengo que ponerle sí o sí porque él tiene que entrar tiene que entrar en cirugía de urgencia y... él ya es persona de edad y necesita sí o sí entrar en una operación ¿Y vos no sabes si es que... ¿Cómo se llama el motociclista? Eh... César Gustavo Jara ¿Ustedes consideran la foto de él? Ya tengo toda la foto Anclu... ¿Tiene remera cerro? Así mismo Anclu con la moto que él le chocó yo sé a dónde está en un taller está que él se fue mandar quiere mandar arreglar y por eso justamente yo me fui a la comisaría le dije ¿Cómo puedo ver? Porque el muchacho yo sé a dónde está el... su moto le dije y me dijo tienes que irte en la fiscalía a rebuscarte vos moverme y como yo yo no sé porque mi papá está en cama él tiene que irse en el baño yo le tengo que vestir yo le tengo que hacer todo y... y andar así es demasiado y no sé yo qué es lo que piensa ese muchacho porque hizo así y no se acerca también a nosotros ¿verdad? ¿Y él vive por ahí? ¿Y en San José vive? ¿Y ellos se conocían ya antes? Sí, son conocidos ellos no sé yo por qué lo que le hizo así parece que hubo un problema entre ellos y la verdad que no sé pero me imagino si había algún problema para que le hizo así porque no le habló bien o decirle vamos a hablar porque me hiciste así ¿verdad? ¿En qué parte de su pierna le rompió? ¿Por qué? Acá en... ¿Esta parte? Su espinillo a donde... su espine a donde está su dedito ese es lo que le rompió esa es la parte de la esquina y ahí por lo que tiene que ir el tornillo Gracias, ¿verdad? Dale Verónica Espínola es la hija de don Cecilio entonces lo que también contaba ¿verdad? que fue, hizo la denuncia ya hizo una ampliación ellos ya averiguaron la identidad de la persona la motocicleta donde está pero hasta ahora nadie les ayuda nadie les orienta o le dijeron tenés que ver tenés que mover por tu cuenta para que la fiscalía te haga caso y allanar ¿verdad? al taller donde está la motocicleta y ver también la responsabilidad de esta persona cuanto menos lesión compañeros porque le rompió la pierna y el circuito cerrado dos veces le choca una vez da la vuelta y le vuelve a pasar encima a este señor y hay imágenes del circuito cerrado que comprueban esto que es denunciado por la familia ojalá que realmente puedan dar y sobre todo que asuma también el gasto que representa para ellos muchísimas gracias gracias